...estar el día de hoy aquí con ustedes. Me enorgullece y llena de emoción acompañar una vez más al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta gira histórica de transición. Esta tarde, en un evento entrañable y simbólico, ya decíamos ayer que la Cuarta Transformación es un movimiento de símbolos. ¿Qué más simbólico que estar hoy aquí para depositar los restos de un revolucionario mexicano que hasta ahora se encontraba en una poza común en Boca del Toro, Panamá? A partir de hoy, Catalino Garza podrá descansar en su patria, en la tierra que lo vio nacer y luchar contra la dictadura portuguesa. Esto no sería posible sin la noble y incansable labor del presidente Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo...